bueno vamos a seguir con el nano vna con la actualización una vez que actualizamos hay que recalibrar venimos acá reset vamos a calibrar open buscamos la carga abierta la que no tiene nada ahí está open retiramos pide la que está en corto que es la que tiene el pin en el medio no sé si se ve ponemos la que está en corto sacamos ponemos la carga bueno en este habría que tener dos cargas pero yo no tengo así que pongo en el 1 la carga y en el 0 no voy a poner nada perfecto y en tru hacemos un corto con el cable que viene bien en los cables vamos a tomar 1 y vamos a puentear los dos canales el 0 y el 1 y el 1 conectamos el 0 conectamos el 1 y el 1 y el 1 perfecto 2 guardo en el 0 perfecto yo lo calibré yo lo calibré con todo el rango como verán saco esto si nos quedó bien se tiene que ir ahí si ponemos la carga de 50 en canal 0 no tiene que ir al medio perfecto y si ponemos el de corto a la izquierda a ver a ver si es cierto aclaro que me andaba bárbaro pero lo actualicé ahí está perfecto me andaba bárbaro pero quiero ver actualizé el firmware a ver si se puede mejorar el brillo porque cuando estaba en la torre la verdad no se veía bien entonces quiero evaluar quiero probar este firmware a ver si tiene alguna opción para aumentar el brillo o si ya por defecto lo han mejorado